Bueno, después de una hora de hacer este ejercicio ciudadano democrático, vemos que el resultado a la pregunta encuesta de intención del voto, por qué partido votaría si hay elección, pusimos a los tres más fuertes, que es Morena, Pri y Pan. La gente, bueno, hay otros videos que iremos subiendo, cómo fueron votando, realmente no se indujo hacia ningún partido, fue algo espontáneo, en donde la gente se dio cuenta que, bueno, se dio cuenta la gran tendencia y cómo está marcado, ¿no? El resultado total, después de una hora, estamos hablando de más de 150 votos para Morena, contra 13 del PRI y 25 del PAN. Digo, habrá que sacar ahí porcentajes, pero sí es fuerte la tendencia, estamos aquí en Tenancingo, estamos en México, en el jardín principal, con jóvenes que decidieron hacer este ejercicio democrático. Agradecemos a la gente que se acercó, voluntariamente, realmente aquí no hubo ningún acarreo de nada, sino la gente que iba pasando y que se decidía a votar. Bueno, pues estos son los resultados, la idea es, pues bueno, que vayamos marcando, vayamos evidenciando la tendencia que se trae.